Hola a todos, esta es una charla que he titulado Quantum Biology, Biología Cuántica. Es una charla que impartí en el ciclo de conferencias del Instituto Carlos I, Fronteras de la Física, de la Universidad de Granada, finales del año 2018. Está orientada a estudiantes de física de todos los niveles, pero intenté reducir la parte más técnica al mínimo para que sea accesible a bastante gente. Entonces yo creo que puede ser de interés también para gente de otros campos, como químicos, biólogos, simplemente gente interesada. La voy a impartir en español, hay otra versión en inglés, pero las transferencias están en inglés, de todas formas voy a ir explicándolo todo. ¿De acuerdo? Si nos gusta el mundo de la divulgación, veríamos que en torno a 2010 hubo como un boom de la llamada Biología Cuántica, con titulares como este, en plan de estamos listos para la Biología Cuántica, aparecían en muchas revistas de ciencia general, pero también en la prensa normal. También podemos ver, por ejemplo, aquí no un trivial Biological Quantum Effects, es decir, efectos cuánticos biológicos no triviales, que es un artículo que escribí yo para un blog de divulgación que se llama Mapping Ignorance. También en 2011 se podía ver este artículo en la revista Nature, el amanecer de la Biología Cuántica, y había muchos otros. Ahora lo sigue habiendo, pero menos, porque el boom, la novedad, saltó, como ya veremos, entre 2008 y 2010. ¿De acuerdo? Esto es un pequeño índice de lo que vamos a hablar, al principio hablaremos de lo que yo he llamado efectos cuánticos no triviales, ¿vale? Os he creado un poco que efectos cuánticos hay en todos lados, pero ya que sean no triviales no es tan fácil de conseguir. Básicamente estudiaremos tres, la llamada coherencia, el entrelazamiento y el efecto túnel. Son los tres efectos cuánticos muy populares. Después veremos por qué no esperamos esto de por qué es tan duro, de lo cuántico a lo clásico, por qué no esperamos encontrar estos efectos en sistema biológico, por qué este campo no empezó a funcionar hasta en torno a 2010, si la física cuántica es mucho más antigua. Y ya después veremos los tres efectos que yo considero más relevantes en este momento, que son la brújula avial, la brújula de los pájaros, el olfato y sobre todo la fotosíntesis. La fotosíntesis es el que más atención trae, y explicaré también que hay bastantes críticas a algunos de los resultados que salieron al principio. Y aquí en la fotosíntesis hablaré también un poco de mi trabajo, porque es donde yo he contribuido. Bueno, empecemos. ¿Qué son los efectos cuánticos no triviales? El más famoso sería la llamada coherencia, que está ilustrada aquí por el gato de Schrödinger. ¿Qué es la coherencia? Se puede ver muy bien en el famoso experimento de la doble rendija. Básicamente yo tengo dos rendijas muy finas, tengo electrones, puedo lanzar los electrones con una pistola de electrones, se llama, de uno en uno. Y cuando abro una rendija, pues aparecen todos los electrones aquí, si abro la otra rendija aparecen todos los electrones aquí, y si abro las dos rendijas aparece lo que se llama un patrón de interferencia. ¿Cómo puede ser diferente el resultado si abro las dos rendijas frente a uno? La única posibilidad es que esté cada electrón pasando por ambas rendijas, pues si no, no sabrían que la otra rendija está abierta. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama superposición. Aquí lo vamos a llamar coherencia. Otro ejemplo muy típico es si tenemos un cristal que absorbe la mitad de la luz, que, perdón, transmite la mitad de la luz y refleja la otra mitad. Eso en inglés es un beam splitter. Traducido literalmente en español sería un divididor de haz. Eso es el término en inglés. Entonces, si yo le lanzo un solo fotón, el fotón tendrá una probabilidad de ir por aquí y de ir por acá. Y sabemos, por física cuántica, que irá por los dos lados. ¿De acuerdo? Esto nos da como la unidad básica de la física cuántica, de la computación cuántica, que es lo que se llama un qubit, es decir, un bit cuántico, porque un bit puede estar en estado cero o en estado uno, y un bit cuántico sería algo tal que así, la combinación de cero y uno. ¿Vale? Esto lleva también error un poco a la gente, pensar, pues, que ahora solo tenemos tres posibilidades, cero, uno, o cero y uno. ¿Vale? No es así. Se pueden combinar, el cero y el uno se pueden combinar de infinitas maneras. ¿De acuerdo? Básicamente, esto se ve muy bien reflejado en esta ilustración, que es la esfera de Bloch. Básicamente, en el caso clásico, solo podemos acceder a este punto, que sería el cero, a este punto, que sería el uno, y en el caso cuántico, podemos acceder a cualquier punto de la superficie de la esfera, porque podemos combinar cero y uno de cualquier manera. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama superposición o coherencia, y esto es lo que veremos si se da o no en los sistemas cuánticos. ¿Vale? Esto lleva un poco más matemático, ya digo, a quien no le interese, podéis pasarlo. Pongo para poder después explicar una cosa de las que yo estudié al final. Desde el punto de vista de sistemas matemáticos, un estado cuántico se describe por un vector, esto es un espacio lineal. Esto es lo que se llamaría un estado puro, pero después, cuando no sabemos bien exactamente cómo es el estado, se describe por una matriz, lo que se llama la matriz densidad. ¿De acuerdo? Esto es el que haya estudiado física cuántica, lo habrá estudiado, es algo bastante básico. Y aquí las coherencias se identifican como, en la matriz densidad, los elementos de la diagonal son probabilidades, son números reales, que suman uno, se llaman populations en inglés, poblaciones, generalmente se suele dar el término en inglés, y los términos de fuera de la diagonal son los que se consideran las coherencias. Es decir, si tuviéramos solo elementos en la diagonal, se equivalente a tener un sistema clásico, que no sabemos bien dónde está, pero clásico, y cuando tenemos fuera de la diagonal elementos, entonces cuando consideramos que el sistema es cuántico y tiene coherencia. ¿De acuerdo? Como ya digo, ahora mismo esto no hace falta, solo al final del todo volveremos a hablar de este tema. La coherencia es un fenómeno bien estudiado, se sabe que juega un papel muy importante en muchos fenómenos, y tiene, digamos, aplicaciones desde el punto de vista computacional. Por ejemplo, en cuestión de transporte, he estudiado muchos fenómenos de transporte, si hacemos lo que se llama caminante aleatorio, que es un modelo muy usado, tanto en física como en biología, o en química, que es básicamente una partícula que puede saltar aleatoriamente, izquierda o derecha, si dejamos pasar un tiempo, sigue una probabilidad de distribución más o menos así, que viene siendo una gaussiana. Esto quiere decir que si yo lo dejo un tiempo 20 segundos, por ejemplo, lo más probable es encontrarlo en cero, porque la probabilidad de saltar a la derecha o a la izquierda es la misma, entonces lo más normal es que esté entorno en cero, y la probabilidad de haberse movido de caer de esta manera. Sin embargo, si hacemos lo que se llama un caminante aleatorio cuántico, un quantum walk, la probabilidad se distribuye de esta otra manera, ¿vale? Que son... Básicamente esta vuelve a ser simétrica, porque puede ir a la derecha o a la izquierda, pero se mueve mucho más rápido, ¿vale? Aquí vemos que la probabilidad está centrada en torno al origen, y aquí la probabilidad se ha desplazado muchísimo, ¿vale? Esto es lo que se llama la diferencia entre transporte balístico y transporte difusivo, ¿vale? En este caso el cuántico sería balístico y el clásico difusivo. También se utiliza mucho para criptografía cuántica, muy útil, yo la emito fotones, estos fotones están en un estado superpuesto, y si alguien interviene en medios para leer los fotones que yo estoy mandando, cambia el estado que estoy mandando, ¿vale? Y entonces la otra persona, con su intercambio de una cierta información clásica, podemos saber si alguien ha intentado leer nuestro mensaje. También se utiliza mucho para generar números aleatorios de manera cuántica. Básicamente, pues yo, en el caso del bin splitter, pues yo genero los fotones que van ya en distintos caminos, después mido en qué camino están, y eso me da un número aleatorio que puedo utilizar para hacer simulaciones de tipo Monte Carlo, y para generar números aleatorios, que es algo que se utiliza mucho en ciencia. El segundo fenómeno, que es, en mi opinión, más interesante incluso que el anterior, es lo que se llama el entrelazamiento. Viene a ser una consecuencia de la coherencia, pero un poco más compleja. Ahora tenemos dos sistemas, en vez de uno, pueden estar superpuestos, pero además de estar superpuestos, pueden tener correlaciones entre ellos. Imaginad, yo os he dicho que los estados se pueden superponer, y pueden estar en varios estados al mismo tiempo. Imaginad, yo tengo, por ejemplo, una partícula que se divide en dos, y hay una magnitud que se llama spin, que se tiene que conservar. Eso lo sabemos. Entonces, si de las dos que salen, una tiene spin hacia arriba, la otra la tiene hacia abajo. ¿De acuerdo? Las leyes de conservación son muy normales en la física. Imaginad que en vez de salir spin arriba, y o spin abajo, uno de ellos está superpuesto, está arriba y abajo. Como se tiene que conservar el spin, el otro también tiene que estar arriba y abajo. Y no solo están los dos arriba y abajo, sino que cuando mida uno, voy a hacer que el otro, uno lo mido, y deja de estar arriba y abajo, y pasa a estar en uno de los dos estados, y el otro pasará a colapsar en el estado contrario. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama entrelazamiento. Entonces, matemáticamente se representa así. Cero uno más uno más cero. Esto quiere decir que tenemos el estado uno en cero, el estado dos en uno, el estado uno en uno, el estado dos en cero. ¿Vale? Si yo midiese una sola de las partículas, la otra tendría que verse afectada inmediatamente. Y da igual a qué distancia está. Este da igual. En este caso no hay efectos relativistas. Sabemos que por la relatividad especial ninguna información puede viajar a velocidad mayor a la de la luz, pero este colapso sí se da a velocidad mayor que la de la luz. ¿De acuerdo? No da problemas relativistas, porque simplemente esto no es una información. No es algo que yo pueda utilizar para comunicarme con nadie, para mandar ningún mensaje violando la causalidad, atrás en el tiempo, ni nada por el estilo. Pero el colapso sí se da de una manera suprarrelativista. Entonces suele representar muchas veces este tipo de dibujo en el que tenemos Alice y Bob. Se suelen utilizar siempre estos nombres. Y Alice aquí recibe un fotón. Aquí. Lo mide y eso afecta al fotón de Bob. ¿De acuerdo? Eso, como ya digo, no se puede medir directamente, porque si no se podría utilizar para mandar un mensaje, pero sí hay manera estadística de medirla. Si Alice hace muchas medidas, Bob hace muchas medidas, después juntamos todas esas medidas y hacemos análisis estadístico, entonces sí se puede demostrar que ha habido entrelazamiento. ¿De acuerdo? Desde que eso se propuso, en los años... Bueno, la idea del entrelazamiento la propusieron al principio Schrödinger y después Einstein, Podolsky y Rosen, un artículo clásico, el artículo EPR. Después, en los años 80, bueno, los años 60, 70, Bell fue el primero que dijo cómo medir esto estadísticamente, como os he contado. Y desde los años 80 se están haciendo experimentos cada vez más exactos para probar la existencia del entrelazamiento. ¿De acuerdo? Eso se llevó haciendo desde los años 80 hasta hace dos años, que se hizo por fin un experimento lo que se llama Luf-Hol-Free, es decir, un experimento sin pega, porque siempre había alguna pega de todos estos experimentos, siempre había suposiciones que había que hacer. Se hizo el primer experimento Luf-Hol-Free, que fue este famoso experimento de Delft. Después, otro investigador bastante famoso, Anton Seilinger, también hizo otro experimento Luf-Hol-Free, poco después. Desde entonces, ya vamos esperando a ver si se lleva alguien el premio Nobel. Siempre están de los primeros en las quinielas, pero no terminan de caer. ¿De acuerdo? Yo creo que caerá ya pronto. Este es el artículo del experimento EDR. ¿De acuerdo? También el entrelazamiento también tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en Quantum Computing, en Computación Cuántica. Hay varios modelos de Computación Cuántica, son todos equivalentes, pero están formulados de maneras diferentes. Este es el que propuso mi supervisor en el Instituto de Óptica e Información Cuántica de Eiffel, Hans Briegel, que es lo que se llama One-Way Quantum Computing, sería Computación Cuántica Unidireccional, que desde un principio lo que necesita es crear un estado con mucho entrelazamiento. Después, haciendo medidas y cosas cuánticas en ese estado, se consigue hacer la computación. Pero si no hay entrelazamiento, no funciona. Por ejemplo, la Teleportación Cuántica es también un ejemplo muy clásico del uso del entrelazamiento. O lo que se llama el código súper denso, que básicamente tenemos pares entrelazados, Alice y Bob, por ejemplo, tienen pares entrelazados y después, intercambiando un bit, pueden conseguir intercambiar dos bits de información. ¿Vale? Eso es el código denso, súper denso. ¿De acuerdo? El último efecto que vamos a ver aquí es lo que se llama el efecto túnel. Este es... Bueno, impresionante, la verdad. Muy importante, sobre todo en radioactividad, por ejemplo, en física nuclear, tuvo una importancia muy grande. Básicamente, si nosotros tenemos en física clásica tenemos una partícula que tiene una cierta energía y se encuentra con un pozo de potencial, con una barrera de potencial, perdón, que tiene que subirla. Es bien sabido que si la energía de la partícula es menor que la energía de la barrera, no podrá subirla. Subirá y después bajará y volverá. ¿De acuerdo? Esto, el símil más usado es simplemente eso. Tú lanzas una pelota, tienes como una montaña, si la energía cinética de la pelota es mayor que la de la montaña, podrá subir la montaña y salir por el otro lado. Si es menor, necesariamente se tiene que quedar a mitad, poner un punto y volver a otro. Pero en física cuántica eso no es así. Es bien sabido que hay partículas, una partícula puede tener menos energía que una barrera de potencial y aún así hay una probabilidad de que la ponga. ¿De acuerdo? Eso lo estudiamos mucho en la asignatura de física computacional que yo imparto. ¿Vale? Esto es el caso clásico, este sería el caso cuántico. Viene una probabilidad porque en cuántica siempre hablamos de probabilidades, se encuentra aquí en la mitad con una barrera, pero parte de la probabilidad va para adelante y parte va para atrás de modo que hay una cierta probabilidad siempre de encontrar la partícula en el otro lado. ¿De acuerdo? También tiene muchas aplicaciones como el microscopio de efecto túnel, bastante antiguo, o lo que se llama quantum annealing. No sé si habéis oído hablar del famoso ordenador cuántico D-Wave que en mi opinión no es un ordenador cuántico, es una máquina cuántica pero no un ordenador. No es programable, no es especialmente programable. Solo hace una tarea que es encontrar el mínimo estado de un sistema. Para encontrar el mínimo estado de un sistema es utilizar efecto túnel. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pasamos ya a la siguiente parte que es porque esto es sorprendente. Si estos efectos se dan en todos lados porque la biología cuántica no los ha tenido en cuenta desde que empezó la física cuántica. Esto está también relacionado porque no nos dimos cuenta de que había física cuántica antes. Y esto es algo fundamental porque estuvo oculto hasta el siglo XX. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a ver lo que se llama la transición entre el mundo cuántico donde los gatos pueden estar vivos y muertos y el mundo clásico. ¿De acuerdo? El primer motivo y es a veces el único motivo que se estudia en los cursos de cuántica y eso es un error. El primer motivo es que la física cuántica está determinada por una constante. Generalmente todas las partes de la física tienen alguna constante que determina su régimen de aplicación. En el caso de la física cuántica es la constante de Planck. ¿De acuerdo? La constante de Planck tiene unidades de acción que es energía multiplicada por tiempo. Es como la energía por el tiempo que ha tardado en hacer esa energía en utilizar en utilizar esa energía y es del orden de 10 elevado a menos 34 número muy pequeño julio por segundo. ¿De acuerdo? Esto es de la teoría de Broglie que es el principio de la física cuántica no es física cuántica moderna pero nos da una orientación básicamente la teoría de Broglie nos dice que las partículas se pueden comportar como onda y tienen una longitud de onda que es proporcional a la constante de Planck. Si la constante de Planck es tan tan pequeña la longitud de onda es muy muy pequeña entonces solo veremos estos fenómenos cuando nos vayamos a regímenes muy pequeños. Si ya nos vamos por ejemplo a partículas muy grandes a moléculas como el fulereno que son 60 átomos de carbono formando como una pelota de fútbol la longitud de Broglie es muy pequeña ¿vale? Si le damos una velocidad alta 200 metros por segundo los lanzamos para hacer un experimento de doble rendija por ejemplo la masa es muy pequeña la constante de Planck es muy pequeña y esto nos da una longitud de onda de Broglie muy pequeña como del orden del picometro ¿vale? Entonces tendremos que hacer rendijas del orden del picometro para poder ver efecto ¿de acuerdo? Eso sería en principio se puede esto mejorar hay otros experimentos por ejemplo con láseres en vez de hacer las rendijas que no se pueden hacer tan pequeñas se hace interferencia de láseres ahí ya no tenemos este límite y se han hecho por ejemplo un artículo muy típico de Anton Selinger este tipo que os he hablado antes del entrelazamiento sobre cómo hacer difracción con moléculas complejas ¿vale? como el fullereno también hay y se ven muchos efectos macroscópicos ¿de acuerdo? hay otros efectos que no dependen de la longitud de onda simplemente y que entonces se pueden hacer en sistemas macroscópicos como los condensados de Bose-Einstein esto de aquí es un ejemplo típico de efectos cuánticos macroscópicos también la superfluidez también la superconductividad hay muchos efectos cuánticos que son macroscópicos y donde la longitud de Broglie o la constante de Planck no juega a ningún efecto ¿vale? tampoco la distancia ¿vale? esto lo pongo para ilustrar se puede hacer superposiciones de una partícula aquí y otra partícula medio metro más allá ¿de acuerdo? entonces no es este el motivo por el que no vemos los efectos cuánticos en sistemas geológicos no es el principal motivo el principal motivo es lo que se llama la decoherencia ¿de acuerdo? que no se suele estudiar al menos no se suele estudiar mucho en los cursos de fisiología cuántica al menos en la universidad española en otro sitio sí y se debería estudiar ¿vale? volvemos a poner un poquillo técnico esto es complicado de explicar si no pero bueno si no queréis ver la parte más técnica quedaros solo con lo que digo ¿vale? si nos vamos a experimentos de doble rendija tenemos este tipo de estado ¿no? que por la rendija izquierda y por la rendija derecha ¿vale? podemos construirnos la materia de densidad de la que he hablado antes y vemos que tiene los elementos estos no diagonales que son propios de efectos cuánticos ¿vale? ¿qué pasa si yo pongo aquí unos detectores que se entrelazan volvemos al entrelazamiento con la partícula cuando pasa ¿vale? entonces tenemos aquí una obra un poquillo más complicada básicamente si la partícula pasa por la izquierda se entrelaza con este detector estando detectando hacia arriba por ejemplo si pasa por la derecha se entrelaza con el detector apuntando hacia abajo ¿vale? entonces básicamente pues tenemos un estado entrelazado como el que hemos visto antes nos calculamos otra vez nuestra matriz densidad ¿vale? pero ya es la matriz densidad de todo de la partícula que ha pasado y de del detector hay una operación matemática que es la traza parcial que nos devuelve la matriz densidad solo de la partícula y nos daría una matriz densidad de este estilo que como veis los elementos fuera de la diagonal han desaparecido ¿vale? esto es para el que le guste el que sepa de física cuántica un poco o de álgebra y quiera ver la explicación la explicación más matemática ¿vale? una explicación un poco más más comprensible básicamente si yo tengo un objeto ese objeto al interaccionar con el entorno se entrelaza con el entorno y al entrelazarse con el entorno la información sobre el estado cuántico de ese objeto pasa al entorno y entonces pasa a ser clásico ¿de acuerdo? no tiene que ver obviamente tiene que ver con el tamaño del sistema porque dependiendo del tamaño interaccionará de una manera o de otra con el entorno pero no tiene que ver con la constante de Planck ¿de acuerdo? volvemos a los fullerenos que sirven de ejemplo en estos experimentos que se hicieron de distracción del fullereno lo que se puede hacer por ejemplo es introducir un gas ¿vale? en vez de que los fullerenos vayan sobre el vacío pues ponemos un gas puede el fullereno interaccionar con ese gas y al interaccionar con ese gas pierde se pierde digamos la información cuántica sobre el fullereno y se empieza a comportar más clásicamente entonces la visibilidad de la franja de interferencia que se ven al final se reduce entonces aquí podemos ver por ejemplo la presión del gas y aquí la visibilidad de la franja y se ve cómo se reduce ¿de acuerdo? se hicieron también experimentos con otros gases y se puede hacer estudio si vea aquí además esta línea en la teoría y cómo la teoría de la decoherencia explica muy bien la pérdida del carácter cuántico de este sistema ¿cómo se...? ¿cómo podemos...? perdón ¿cómo nos podemos librar de la decoherencia? si queremos hacer experimentos cuánticos pues dos maneras hay la cuestión es aislar el sistema lo máximo posible del entorno entonces dos cosas hay que hacer bajar la temperatura porque el entorno térmico es decir la radiación electromagnética que hay debido a la temperatura también forma parte del entorno y aislarlo desde el punto de vista de crear el vacío ¿vale? entonces eso se hace por ejemplo en las trampas de iones hay que conseguir presiones muy muy bajas del orden de 10 elevado a menos 9 pascales como ejemplo se dice muchas veces también erróneamente por ahí que el LHC el colisionador de hadrones que hay en el centro el objeto más vacío del universo no lo es no lo ha sido nunca no lo era cuando se creó las trampas de iones tienen muchísimo más vacío que el LHC de hecho es que una trampa de iones la puedes dejar vacía puedes dejar que no haya ni un solo átomo en ella ¿vale? o que haya el átomo solo con el que tú quieres trabajar de hecho si veis aquí he puesto la comparativa hay 5 órdenes de manito ¿vale? la diferencia no vamos a quitarle mérito al LHC la diferencia es que el LHC son muchos kilómetros que hay que mantener en vacío mientras que una trampa iones es muy pequeña ¿de acuerdo? no digo que el otro sea fácil pero ciertamente no es el objeto más vacío del universo también hay que enfriarlo mucho por ejemplo los condensados de Bose-Eiten se dan a temperatura ultra baja como del orden de 10 elevado a menos 9 Kelvin ¿vale? sabéis que 0 Kelvin es la temperatura mínima entonces 10 elevado a menos 9 es muy muy baja ¿de acuerdo? de nuevo comparando con el LHC también se dice mucho que el objeto más frío del universo no es cierto está en torno a un Kelvin o sea está 9 órdenes de magnitud por encima de un condensado de Bose-Eiten ¿vale? por ilustrar el LHC está la temperatura del LHC es a un condensado de Bose-Eiten lo que el Sol es a nosotros ¿vale? 9 órdenes de magnitud o sea que está muchísimo muchísimo más caliente ¿de acuerdo? entonces esto ya nos da una pista de por qué no esperamos encontrar estos efectos en sistemas biológicos ¿no? si tenemos para hacerlo en un laboratorio tenemos que bajar mucho la temperatura y tenemos que crear un vacío muy bueno eso no son las condiciones biológicas las condiciones biológicas obviamente los sistemas vivos viven en torno a lo que se llama temperatura ambiente son 300 Kelvin estamos hablando de una temperatura muchísimo más alta que un condensado de Bose-Eiten y en torno a una atmósfera o 10.05 pascales ¿vale? los sistemas biológicos su principal característica es que interaccionamos muy fuertemente con el entorno y con distintas partes de nosotros mismos ¿vale? por eso este campo de la biología cuántica no se ha estudiado durante mucho tiempo ¿vale? entonces ya podemos poner unas normas sobre qué es lo que hablamos cuando hablamos de biología cuántica ¿de acuerdo? hay efectos efectos cuánticos en los sistemas biológicos que nadie duda por ejemplo pues los átomos tienen unos niveles de energía discretos eso es así y las moléculas se forman o no se forman en función de la regla de la física cuántica etcétera eso no es lo que se llama biología cuántica eso es simplemente biología sabemos que está ahí cuando hablamos de biología cuántica necesitamos que pasen al menos dos cosas una que ocurra uno de estos efectos no triviales ¿vale? que haya trazamiento que haya superposición no basta simplemente con que haya discretización de los niveles de energía no basta con que haya moléculas que se forman en base a la física cuántica etcétera después estos efectos que por supuesto estos efectos están en los sistemas cuánticos ¿vale? la cuestión es si juegan o no juegan un papel ¿vale? tienen que vivir porque generalmente estos efectos aparecerán continuamente debido a la dinámica cuántica de las partículas pero desaparecerán también muy rápidamente debido a la a la decoherencia tienen que vivir lo suficiente como para jugar un papel fisiológico si no juegan ningún papel simplemente están ahí pero eso no es relevante ¿vale? y una de las cosas que que se han visto o una de las motivaciones para mucha gente meterse en este campo fue el pensar que estos efectos iban a tener un una ventaja ¿vale? es decir la filosofía venía de que mucha de la gente que empezamos a trabajar en este campo antes habíamos estado trabajando en o seguimos trabajando también en temas de información y de computación cuántica y en computación cuántica la filosofía es perdón gracias a la fisica cuántica podemos hacer computación mejor que si usamos solo las reglas clásicas entonces si la biología se ha adaptado a través de la evolución para que haya este dos efectos cuánticos que son muy frágiles que son muy difíciles de de tener quizás sea también porque les dé una ventaja cuántica ¿vale? entonces una vez que lo estudiemos no tenemos que presuponer que haya una ventaja pero es interesante ver si el que haya en trazamiento o el que haya superposición mejora las probabilidades de supervivencia y de reproducción de los organismos ¿de acuerdo? entonces ya empezamos nos metemos en materia vamos a ver los efectos cuánticos no triviales biológicos los más populares y como ya veré yo soy crítico yo cuento las cosas como son o como creo que son y os voy a contar también las opiniones a favor y las opiniones en contra empezamos con el del olfato ¿vale? en este caso básicamente el olfato que es uno de los sentidos muy muy importante todavía no se sabe bien cómo funciona eso es algo que a mí me sorprendió cuando lo aprendí eso en torno a 2010 por ahí no sabemos cómo funciona hay hipótesis se saben ciertas cosas pero no hay una teoría completa que explique bien el funcionamiento del olfato y esto se busca mucho ¿de acuerdo? gente que trabaja por ejemplo en el mundo de los perfumes pagaría mucho dinero por tener una teoría que dijera si combinas esta molécula con esta otra vas a obtener este olor ¿de acuerdo? pero todavía no se sabe hay dos teorías que compiten la teoría principal las dos teorías son cuánticas pero ya veremos que una es menos trivial que la otra la teoría principal la que se llama la teoría la shape theory la teoría digamos de la forma que básicamente lo que dice es que en la nariz tenemos muchos receptores eso es sabido y que dependiendo de la forma que tenga la capa electrónica de las moléculas eso excita unos receptores u otros ¿vale? entonces aunque no tengamos se pueden detectar por lo visto miles y miles de distintos tipos de olores no tenemos miles y miles de receptores diferentes pero a base de combinarlos puede haber moléculas que existen dos de ellos que existen tres de ellos pero existen todos que existen uno etc. ¿me acuerdo? y eso si da la combinación de los miles de olores ¿vale? esto se ve ilustrado aquí por ejemplo ¿vale? si esto fuera la forma de una molécula que obviamente es solo una ilustración pues esta podría excitar este receptor y este receptor y estos dos no lo podría excitar ¿vale? y distintas moléculas con distintas formas pues podrían ir excitando diferentes diferentes receptores ¿vale? esto obviamente es una teoría cuántica porque la estructura electrónica de las moléculas se viene determinada por la física cuántica ¿vale? lo que pasa es que no la considero yo no está tan considerada como un efecto neutrino porque ya sabemos que desde siempre se ha sabido que la estructura molecular está determinada por la física cuántica la siguiente teoría que la propuso este señor Luca Turing esta foto un poco antigua no la vi esta antes de navidad está un poco más mayor este hombre propuso lo que se llama la teoría vibracional ¿de acuerdo? básicamente pues dice que hay tenemos una proteína no entro en detalles biológicos que no domino pero básicamente tenemos proteína aquí tenemos electrones libres que no pueden llegar a la proteína porque hay un pozo de potencia ¿de acuerdo? si este pozo de potencia llegase a una molécula de un odorante que se se coloque en medio y ahora entramos en la parte vibracional no estamos ya viendo la parte electrónica sino aparte de los núcleos de las moléculas si los núcleos vibran de una determinada manera con un determinado modo pueden hacer lo que se llama assisted tunneling es decir ayudar a estos electrones a pasar al otro lado y una vez que pasan al otro lado se puede liberar esta proteína y eso da lugar al efecto olfativo ¿de acuerdo? ¿por qué es un efecto cuántico? bueno aquí la molécula está representada con un muelle ¿vale? es un efecto cuántico porque si las moléculas fueran clásicas pues podrían oscilar de todas las maneras posibles ¿de acuerdo? pero no son clásicas sabemos que son cuánticas solo pueden oscilar con unos determinados modos de oscilación que se llama y además lo que aquí ocurre es efecto túnel efecto túnel la ha existido pero es el mismo efecto túnel básicamente del que hemos hablado anteriormente bueno entonces esto es una teoría también cuántica como la teoría de la forma pero menos trigal un poco más compleja ¿vale? se propuso en 1996 y a día de hoy todavía no hay consenso y todavía se pueden proponer obviamente otras teorías ¿vale? no ninguna de las dos explica todos los fenómenos si es decir que los que defienden perdón los que defienden la teoría esta es la teoría de la forma la shape theory defienden que esa es la verdadera y solo esa mientras que los que defienden la vibracional siempre defienden que es en combinación con la shape theory porque la shape theory la teoría de la forma tiene mucha evidencia detrás ¿de acuerdo? por ejemplo experimentos en 2004 se hicieron se hizo un experimento con humanos dijeron que invalidaban la teoría vibracional ¿vale? se publicó en Nature Neurology o Nature Neuron no recuerdo dónde se pronuncia básicamente dieron a la gente a oler cosas ¿cómo distinguimos? ¿cómo podemos saber si tiene sentido o no? básicamente utilizando lo que se llaman isótopos ¿vale? si cambiamos las moléculas por moléculas isotopadas es decir cambiamos los núcleos por otros núcleos que tienen más neutrones pero tienen los mismos protones la parte de fuera la parte electrónica prácticamente no varía varía muy muy poco ¿de acuerdo? mientras que las propiedades vibracionales varían mucho ¿vale? entonces básicamente dijeron si la teoría vibracional es correcta la gente será capaz de distinguir odorantes con distintos isótopos entonces hicieron estos isótopos AP AP de 8 ¿vale? básicamente entonces se lo dieron a la gente compararon y dijeron a ver si eran capaces de distinguirlo ¿vale? normal contra normal isotopado contra isotopado y normal contra isotopado y vieron que básicamente la gente daba resultados más o menos aleatorios independientemente de lo que le dieran ¿de acuerdo? entonces bueno podría decir pues si está invalidado ¿por qué estamos hablando de esto? pues la cuestión es porque hay más más experimentos este es muy popular participó Turing el padre de la teoría vibracional el autor principal fue este señor Slow Skowlakis ¿vale? es muy difícil pronunciar el nombre debe recordar Skowlakis y que este tipo defiende que lo como decía que los experimentos están hechos con humanos y los seres humanos pues son muy influenciables y es muy difícil hacer este tipo de experimentos entonces este investigador está especializado en hacer experimentos con mosca y básicamente repitió el mismo experimento dijo voy a ver si son capaces las moscas de distinguir el odorante normal del odorante isotopado como les preguntamos a las moscas si son capaces de distinguirlos pues entrenamos básicamente pues tenía una barra muy grande en un lado tenía el odorante normal en el otro lado tenía el odorante isotopado y cuando iban a uno de ellos le daban una descarga ¿vale? después sacaba las moscas volvía a meterlos a veces cambiaba los odorantes a veces no y a todo este tipo de cosas que se hacen para tener una buena estadística y su resultado es que al final aprendían a donde no tenían que ir ¿vale? y el único indicativo que tenían para no ir allí era el odor con lo cual concluye que las moscas al menos si son capaces de distinguir moléculas con distintos isotopos y eso da fuerza a la teoría vibracional ¿de acuerdo? también hay experimentos in vitro con los mismos receptores y básicamente lo que hacen es análisis espectral y cosas así y ven que no que no concluyen que no pueden distinguir la vibración pero básicamente este estudio aunque está publicado en una revista muy buena apenas no muestra ningún resultado positivo dice que no a todos básicamente entonces no creo yo que sea un estudio totalmente concluyente ¿de acuerdo? entonces para resumir básicamente tenemos dos hipótesis hay resultados contradictorios dependiendo de que sean con humanos o no y que sean in vitro o no y básicamente lo que hace falta son más experimentos así que este es un tema interesante porque todavía está bastante abierto pasamos al segundo campo que es el de la brújula de los pájaros es bien sabido desde hace mucho tiempo que los pájaros son capaces de de emigrar con una precisión impresionante seguir la misma ruta migratoria llegar al mismo sitio donde llegaron el año anterior cruzándose básicamente todo el globo de norte a sur hasta la invención del GPS no había ningún método de orientación mejor que el de los pájaros y también es sabido desde el año 70 yo pensaba que era anterior que esto lo hacen porque son capaces de orientarse con el campo magnético esto se hizo en el año 72 una pareja los Wiltschko podéis ver aquí aunque lo estoy yo tomando un poco vinieron a dar una charla cuando yo estaba trabajando en Eastbrook son una pareja encantadora están ya jubilados pero se dedican a dar charlas por ahí e hicieron los primeros experimentos los primeros experimentos pues básicamente metían pájaros en caja en época migratoria e intentaban ver hacia donde se dirigían ¿de acuerdo? controlando ellos el campo magnético eso sí la estadística era un poco penosa los experimentos con animales son muy muy complicados pero se ve que si el campo magnético era para acá vean más para acá que en la otra dirección lo mismo por aquí etc ¿de acuerdo? básicamente llegaron a la conclusión de que de que los pájaros se orientan una conclusión que sigue válida de día a día en función del eje y del campo magnético ¿de acuerdo? se han hecho más experimentos obviamente ya digo esto tiene muy baja estadística las cosas han mejorado mucho ellos mismos han hecho muchos más experimentos y después otro resultado interesante que hicieron era con el European Robin que creo que se traduce por Petit Rojo Europeo además de cambiar el campo magnético variaban el tipo de luz que había dentro de la caja se había visto se sabe ya que si a estos pájaros le tapas uno de los ojos solo uno ya no son capaces de orientarse ¿vale? aunque son capaces de ver entonces decidieron hacer experimentos a ver cuál era el papel de la visión ahí lo hicieron con distintos tipos de luz y entonces se vio que cuando la luz era azul se orientaba muy bien cuando la luz era roja se orientaba muy mal ¿de acuerdo? no, no se orientaba en prácticamente el resultado nulo esto quiere decir que parece ser que la luz y la visión juega un papel en la orientación de los pájaros ¿vale? esto es una ilustración sobre cómo se cree básicamente ahora la teoría que yo voy a explicar que creo que es la teoría más extendida es que los pájaros realmente pueden ver dónde está el norte el norte y el sur ¿vale? básicamente pues que si este es el pájaro pues verá una cosa así ¿de acuerdo? si este es esto sería la visión magnética esto sería la visión magnética combinada con la visión real y básicamente realmente pueden ver un punto que es dónde está el norte y eso le indica dónde se tiene que mover ¿de acuerdo? ¿cuál es el mecanismo? también estoy tapando este tipo que es también muy famoso se llama Schulten fue el que propuso que esto debía derivar de lo que se llama la química de Spine ¿de acuerdo? el Spine es una propiedad de las partículas y también una vez que se combinan las partículas formando átomos y moléculas que básicamente aquí lo podemos simplemente tomar como una pequeña brújula que se puede orientar o no en función del campo magnético está discretizado por una propiedad cuántica o sea que si tenemos un eje eso lo puede estar arriba y abajo y la química de Spine se basa en función de cómo sea el spin de las moléculas de los electrones de las moléculas se dan unas reacciones o se dan otras ¿de acuerdo? y como el spin ya digo es como si fuera una brújula depende del campo magnético ya vemos ahí una relación entre el campo magnético y la química básicamente pues tenemos el sistema se supone que la retina de estos pájaros hay moléculas que están orientadas de una determinada manera y estas moléculas tienen los espines del subnúcleo y los espines de los electrones los espines de los electrones pueden estar entrelazados ¿vale? lo que se llama un estado cinglete ¿vale? eso es algo que se estudia mucho en química cuando la luz llega estas moléculas se parten empiezan a tener una cierta dinámica ¿vale? entonces se da lo que se llama la reconversión entre cinglete y triplete triplete no entrelazado cinglete entrelazado ¿de acuerdo? y ahí vemos la parte cuántica del tema entonces se empiezan a mover y si se vuelven a encontrar estado en estado cinglete producen unos productos productos cinglete si se vuelven a encontrar estando en estado triplete producen otros productos ¿vale? y midiendo la cantidad de esos productos pues podemos saber cosas sobre el campo magnético ¿cómo vamos exactamente? pues esto es una simulación hecha por un químico de Oxford Peter Horne muy importante en el campo de la química de Spine la línea verde básicamente esto es la probabilidad de encontrar el sistema en estado triplete ¿de acuerdo? la línea verde es cuando no hay recombinación es decir cuando no se encuentran y ya dan los productos sino siguiendo siempre la dinámica del sistema y vemos que dan oscilaciones ya hablaremos más adelante también en la fotosíntesis las oscilaciones son siempre o suelen ser una indicación de que hay propiedades cuánticas aparecen siempre en la física cuántica ¿de acuerdo? si dejamos que se recombinen y los productos vemos que estas oscilaciones se reducen ¿vale? esto es sin campo magnético ¿qué pasa si le añadimos el campo magnético? pues vemos las mismas oscilaciones pero empieza a haber otros comportamientos ¿de acuerdo? vemos que por ejemplo la cantidad de tripletes llega aquí hasta 1 mientras que aquí solo llega hasta 0.75 a la vez recombinación pues empieza esto sigue decayendo pero con estas resurrecciones que va a ir para expresar en inglés y si esto esto es la concentración de productos de tipo triplete a lo largo del tiempo aquí vemos que aumenta mucho más ¿de acuerdo? entonces si el pájaro está orientado con el campo magnético puede recibir más productos de un tipo que del otro y eso de alguna manera puede afectarle en la visión ¿de acuerdo? esa es la teoría extendida ¿qué pasa con la decoherencia? que hemos hablado antes no está muy claro esto es de un unas simulaciones hechas por el grupo de Blasco Vedral Blasco Vedral está en Inglaterra y en Singapur en Imperial College creo recordar o en Oxford también y en Singapur y empezó trabajando en estas cosas y básicamente vio que si esto es la probabilidad de encontrar en estado singlete en función del ángulo y se vio que con la con la decoherencia baja baja mucho porque el estado singlete está entrelazado entonces al añadir decoherencia simplemente baja ¿vale? aquí básicamente lo mismo una medida de entrelazamiento en función del tiempo y se vio que que baja muy muy rápidamente con el tiempo ¿vale? de modo que el entrelazamiento según estos cálculos desaparece muy rápidamente hay otros estudios que son un poco más halagüeños este de mi grupo de Infruth más o menos al mismo tiempo utilizaron otro modelo y vieron que sí que decae la probabilidad de singlete por si el singlete está entrelazado pero que tiene este tipo de o que ya no las resurrecciones ¿vale? los revivals hay otros que son todavía más halagüeños bueno aquí está Blasco Vedral que no se lo ha visto este es Hans Briegel el investigador principal de este estudio y este es Blasco Vedral de este estudio y Vedral encontró que esto es aquí la cantidad de perdón Ved Clenio perdón utilizó distintos modelos distintos tipos de ruidos caracterizados por este parámetro D esto es el nivel de ruido y se vio que obviamente a cero todos los modelos son iguales si el D igual a cero es sin ruido perdón no es el modelo clásico de decoherencia se ve que decae muy rápidamente pero que hay otros modelos de decoherencia que se mantienen en el nivel de singlete bastante bastante alto ¿de acuerdo? entonces la conclusión es que la decoherencia al principio se veía como muy mala después se ha visto usando modelos cada vez más refinados que pueden no ser tan malas y otros modelos dicen que pueden incluso ayudar ¿de acuerdo? el problema aquí es que no conocemos realmente cuál es el sistema que estamos tratando ¿de acuerdo? entonces estos son los resúmenes esto es el resumen perdón la hipótesis principal para la magnetorrecesión de los pájaros es el de la química de Spine que es un modelo puramente cuántico la decoherencia el entrelazamiento puede ayudar pero necesitamos mejores modelos experimentos hay solo in vitro in vivo no hay ¿de acuerdo? entonces también es un campo que hay que explorar pasamos al último al último y más extenso tema que es el de la fotosíntesis ¿de acuerdo? es un tema que se ha hablado mucho sobre todo a raíz de este artículo de 2007 publicado en Nature por el grupo de Graham Fleming con bastantes colaboradores donde decía que había coherencia cuántica en los sistemas fotosínticos ¿de acuerdo? justo después el mismo autor Fleming con Birgitta Valle que es una profesora de física teórica ha hecho muchas cosas de información cuántica también dijeron que había el entrelazamiento cuántico ¿vale? vamos a ver un poco el experimento el sistema que se utilizaba era el que se llama el complejo de Finan-Matthew-Wolson que son los investigadores que lo descubrieron que juega un papel muy importante en la fotosíntesis básicamente el complejo fotosintético este se da en la en la bacteria púrpura y básicamente recibe muy poca luz vive muy abajo en los lagos recibe del orden de un fotón por segundo un fotón por minuto entonces es muy importante tener una eficiencia muy alta a la hora de absorber esos fotones los fotones son absorbidos por una parte que se llama la antena que son muy grandes y hay que transmitirlas al llamado centro de reacción que es donde se da la reacción fotosintética este complejo el FMO juega al papel digamos como de cable veis aquí FMO que básicamente recoge la excitación de la antena y la lleva al centro de reacción ¿de acuerdo? tiene esta forma son siete cromoforos que son moléculas muy grandes generalmente la excitación viene por la por el sitio por la molécula que se suele llamar número uno están distribuidas de esta manera y cuando llega al número tres de aquí puede saltar al centro de reacción ¿de acuerdo? es bien sabido bueno esto es algo que también se discute siempre se ha dicho que tiene una eficiencia del cien por ciento ¿vale? muy recientemente en el último congreso de biología cuántica me dijeron que no es sabido que sea que no se sea ¿vale? que estos son modelos que dice que es de cien por cien pero que no se ha hecho ningún experimento yo ahí como no soy biólogo pues no me meto no digo si si es o no es si os digo que si es sabido que es muy importante que sea eficiente ¿de acuerdo? y bueno este es el famoso experimento de Fleming no entro en muchos detalles es bastante complejo pero sí decir que hacía lo que se llama espectroscopía 2D ¿vale? es una espectroscopía en la que se lanza un pulso al complejo el complejo se excita pasan cosas se lanza otro pulso láser al complejo y según el estado en el que esté en este complejo ese pulso láser tiene más probabilidades de ser transmitido o de ser absorbido ¿de acuerdo? entonces esta espectroscopía 2D es muy interesante porque nos permite ver la dinámica del sistema ¿vale? si se hacen los dos pulsos seguidos prácticamente sin separación sería este caso aquí vemos cero centoseco esta es la frecuencia del pulso primero y esta es la frecuencia del pulso segundo ¿de acuerdo? pues se ve este tipo de estructura básicamente esta línea de aquí lo que nos dice es que generalmente si tienen los dos la misma frecuencia 828 por ejemplo el color es más vivo eso quiere decir que es más fácil que tramita básicamente tú excitas la molécula y después cuando viene el segundo la absorbe igual ¿de acuerdo? pero ¿qué pasa? se hicieron un experimento con distintas separaciones entre el primer pulso y el segundo pulso y eso nos permite ver la dinámica se vio por ejemplo que este pico va variando de color en función del tiempo que dejamos pasar para el segundo pulso y lo que es más interesante empezaron a aparecer picos fuera del adeonal los que están fuera del adeonal quiere decir que si yo emito a una frecuencia el primer pulso excito a una frecuencia después la molécula me la encuentro excitada en otra frecuencia ¿vale? eso es la dinámica ¿de acuerdo? ¿qué se hizo? pues hacerlo pero mucho de diferencia de segundos y se vio que esto ya es el punto máximo de intensidad y se vio pues que esto presenta oscilación ¿de acuerdo? y se hizo una teoría cuántica muy sencilla que ahora voy a mostrar una simulación y lo he pasado por los puntos con una eficiencia bastante alta ¿de acuerdo? se hizo a 77 Kelvin y a 180 Kelvin ¿de acuerdo? estas oscilaciones son indicativas de un efecto cuántico ¿vale? ¿por qué? porque en sistemas clásicos lo que tenemos es básicamente excitamos un sitio este sitio pues va saltando lo que viene a ser un caminante aleatorio puede saltar de un sitio a otro hasta que sea absorbido por el centro de reacción ¿vale? eso no da lugar a oscilaciones si tú calculas la probabilidad de estar excitado en una determinada frecuencia que es estar excitado en una determinada molécula eso no oscila con el tiempo suele decaer con el tiempo ¿vale? mientras que un modelo cuántico muy sencillo esto lo hizo un colaborador mío de la universidad de Innsbruck Marcus Tiers un modelo cuántico muy sencillo empieza a presentar las oscilaciones ¿de acuerdo? también os digo que aquí de nuevo hay hay debate ¿vale? ahora al principio todo el mundo aceptaba la explicación cuántica hay algunos como Thomas Manchal que es uno de los autores del primer artículo que era muy crítico decía que no que estas oscilaciones no venían de cuestiones cuánticas sino de los movimientos de los núcleos del complejo ¿vale? y ahora más gente se está uniendo al grupo de Manchal de pensar eso pero aún así yo creo que la comunidad la mayoría sigue pensando que hay efectos realmente cuánticos ¿de acuerdo? primera crítica que se le hizo a esos experimentos no se han hecho a temperatura ambiente se han hecho a 77 Kelvin pero aquí no nos vamos a explayar porque simplemente lo que se hizo fue uno de los autores del primer autor Scholls repitió los experimentos a temperatura ambiente y volvieron a salir las oscilaciones un poco más pequeñas pero oscilaciones y a otra cosa ¿vale? también se dijo que había entrelazamiento os lo he dicho que Brigitte Avali y Fleming hicieron un experimento ellos lo que hablaban es lo que se llama entrelazamiento entre modos que bueno se puede ver con esta ilustración del beam splitter yo tenemos un fotón lo dividimos en dos esto en cuestiones como lo hemos explicado antes sería un caso de superposición ¿no? puede estar el fotón en el camino 2 o en el camino 3 ¿vale? pero si cambiamos la base estos términos matemáticos de algebra lineal básicamente cambiamos la manera de ver el sistema digo no ahora no voy a preguntar dónde está la partícula sino voy a preguntar ¿hay una partícula en 2? ¿sí o no? ¿hay una partícula en 3? ¿sí o no? ¿vale? entonces desde esa descripción lo que tenemos es un estado entrelazado ¿vale? esto es lo que se llama entrelazamiento entre modos ¿por qué? porque si la partícula la encuentro en 2 no la encuentro en 3 y si la encuentro en 3 no la encuentro en 2 ¿vale? entonces describiría de esta manera si en 2 no está en 3 si está si en 2 si está en 3 si está ¿de acuerdo? y pues estos estos investigadores calculan una medida de entrelazamiento y lo ven en función del tiempo y ven oscilaciones de entrelazamiento y valores de entrelazamiento bastante altos ¿vale? entonces pues por eso dicen que hay entrelazamiento en este sistema ¿de acuerdo? esto también se criticó por mi grupo en Eastbrook y junto a Sandro Popescu de la Universidad de Bristol que hicieron este artículo que me parece muy interesante que básicamente pues lo que dicen es que estos experimentos se hacen esto también es un poco técnico estos experimentos se hacen con un láser ¿vale? los láseres se describen para que sepa un poco de física de láseres por lo que se llama un estado coherente ¿de acuerdo? básicamente es un estado que está en superposición de tener un fotón dos fotones cero fotones claro tres hasta infinitos fotones está en una superposición si tú haces el pulso muy 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 corto lo que tiene sobre todo probabilidad de tener un fotón o cero fotones ¿de acuerdo? pero también tienen una probabilidad pequeña de tener dos fotones de tener tres fotones de tener más fotones ¿vale? esto no lo tienen en cuenta en el estudio que hicieron Valle y Fleming ellos dan por hecho que siempre se tiene un fotón porque es verdad que la probabilidad de tener un fotón es mucho más alta que las demás pero eso no quiere decir que pueda eliminar todas las demás entonces mi grupo lo que hicieron fue estudiar esto en función del número de fotones que tienes en cuenta ¿vale? llega un momento al hacer estos estudios lo normal es tener que cortar no puedes coger los infinitos fotones porque eso hace la simulación infinita pero en vez de cortar en un fotón como cortaban ellos cortaban en siete fotones ¿vale? y se ve que a medida que aumenta el número de fotones ellos utilizan la concurrencia como medida de entrelazamiento el entrelazamiento decae y decae bastante rápidamente ¿vale? entonces yo sinceramente creo que que fueron muy rápidos a la hora de decir que había entrelazamiento en este sistema básicamente la idea es el entrelazamiento se basa en que si lo encuentro el fotón aquí no lo encuentro aquí pero si hay más de un fotón ya no puedo hacer esa ya no puedo decir eso tan alegremente ¿no? ¿qué pasa con la de coherencia? con la de coherencia también se ha estudiado bastante cosas hubo al principio bastante estudios por parte de Martin Plenio que lo estoy aquí tapando ya lo hemos visto antes también gente como Vederal lo estudió gente como Aspuru Busik y Seth Lloyd y vieron que la de coherencia puede incluso ayudar a mejorar la eficiencia del sistema básicamente porque hay veces los sistemas cuánticos se dan interferencias y estas interferencias pueden ser negativas y entonces no pueden ir la partícula no puede ir a un determinado punto no puede ser absorbida por el centro de reacción si le añadimos un poco de coherencia eso da como ruido y esto es la eficiencia en función del tiempo esto es para no de coherencia esto son para valores de coherencia y la eficiencia sube muy rápidamente a uno ¿vale? es una de las cosas que también estudié yo otra crítica que se hizo era que todos estos estudios se hacían con un modelo basado en un solo estudio ¿vale? que hicieron Adolf y Renger ellos sacaron en física cuántica trabajamos con una magnitud que se llama el hamiltoniano la matriz hamiltoniana entonces Adolf y Renger hicieron experimentos espectroscópicos calcularon un hamiltoniano y todo el mundo trabajaba con ese hamiltoniano entonces este este tipo Andreas Buchleiner decidió hacer un estudio más extenso creo que tuvo una idea muy muy interesante y estudió redes en general ¿vale? este artículo habla de Molecular Networks no habla del FMO solo ¿sabes? el FMO aparece entonces hizo redes generándolas aleatoriamente con método Montecarlo también le dio el punto de vista de que quería eliminar toda la interacción incoherente y básicamente estudiaba cuál era la probabilidad de encontrar si yo empiezo con una partícula aquí de que la partícula aparezca aquí en función del tiempo para muchas redes ¿vale? entonces estudió muchas redes esta era la magnitud que utilizaba para ver lo buenas que eran y vio pues que la mayoría de las redes eran bastante penosas a la hora de transmitir la propagación de vez en cuando aparecían redes que eran muy buenas y el FMO el hamiltoniano perdón de Adolfi Renger era bastante bastante malo ¿de acuerdo? después cogió el hamiltoniano este que como digo solo viene de un experimento no sabemos si es exacto si es preciso o no es preciso además tiene bastantes suposiciones ese experimento entonces lo modificó dentro de unos ciertos parámetros y encontró que podía mejorarse mucho más ¿de acuerdo? básicamente Budliner tenía como la idea de que si lo cuántico suele ser mejor que lo clásico esto de que haya que añadirle de coherencia para hacerlo mejor no le veía mucho sentido ¿vale? entonces estaba buscando una justificación de si realmente lo cuántico podía ser mejor y no había ese transporte asistido por ruido ¿de acuerdo? entonces hizo ese experimento después le añadió de coherencia y vio que la de coherencia al hamiltoniano del FM original lo mejoraba porque era muy malo pero al hamiltoniano este mejorado digamos dentro de los parámetros de Adolf y Renger lo empeoraba ¿vale? básicamente decía y eso es una conclusión que ya yo también he sacado en otros sistemas que generalmente el ruido mejora los sistemas que son malos y empeora los sistemas que son malos ¿de acuerdo? es algo bastante lógico también otra crítica que se hizo la hicieron Paul Brummer y Moshe Shapiro básicamente Brummer fue uno de los autores del primer artículo el artículo de Fleming y Shapiro era un experto en cuestiones de óptica cuántica muy 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 experto falleció hace ya unos cuantos años y básicamente lo que decían esto se ha hecho con un láser ¿vale? entonces la luz del láser es coherente y además pues estamos midiendo llega un momento el que da y después llega el otro láser que da mientras que en la naturaleza básicamente estas moléculas estarán en el fondo de estos lagos empezarán a recibir radiación y cuando empiecen a recibir radiación entrarán en un estado conjunto con la radiación ¿vale? básicamente decían que dos cosas que la radiación que venía era térmica no era coherente que tiene una distribución espectral diferente y que no había tampoco un proceso de medida que dijera ahora empieza y ahora sigue ¿vale? como hemos visto antes en la simulación la radiación empezaba en un sitio y se propagaba entonces decía que lo que había que estudiar era el estado estacionario de los sistemas ¿de acuerdo? aquí es donde salté yo yo estaba trabajando en la universidad de Ebrook y estaba trabajando cosas de transporte y dije pues me ha resultado interesante estuve en una charla que dio Brumer antes de publicar ese artículo en un curso de verano y como yo estaba estudiando cosas de estado estacionario desde el punto de vista de la física de la materia dije bueno aquí tengo herramientas para trabajar entonces dije bueno ¿qué dicen? que tenemos que utilizar estado estacionario pues vamos a ver qué es lo que pasa con estado estacionario entonces vamos a trabajar con estado estacionario en lugar de estado transitorio vamos a ver la transferencia de energía y vamos a ver si hay coherencia o no y si el ruido ayuda o no ayuda ¿vale? este es el artículo que publiqué bueno esto ya es mucha matemática básicamente este es el modelo que usé ¿vale? si alguien quiere los detalles que lo mire en el artículo o que me contacte y básicamente bueno vamos a los resultados yo estudié las probabilidades de el número de excitaciones que saltaban a centro de reacción esto es el parámetro de de ruido y veía que sí que aumentaba aumentaba sobre todo al principio aumentaba sobre todo cuando la iluminación era era baja ¿vale? aumentaba y entonces alcanzaba un estado en el que el nivel de ruido ya no no era tan relevante ¿vale? esto era perdón esto no lo he dicho esto es para el hamiltoniano este del FMO ¿vale? entonces básicamente la conclusión es que un poco de ruido ayuda y ya después puede tener un poco mucho o lo que sea que queda bastante igual ¿vale? decidí hacer también simulaciones como esperado por los que había hecho Bookliner y bueno voy a moverme por otro sistema que son parecidos a este que tenemos porque no sabemos si este es correcto entonces básicamente lo que hice es estudiar la eficiencia el sistema con ruido y sin ruido ¿vale? entonces aquí tenemos la eficiencia sin ruido aquí tenemos la eficiencia con ruido todo aquello que está por encima de de la línea mejora con el ruido y todo lo que está por debajo no mejora con el ruido entonces podemos ver que la mayoría mayoría de las redes similares a los datos que tenemos en el FMO mejoran y mejoran mucho con el ruido ¿de acuerdo? pero también es verdad que hay unos ciertos unos ciertos sistemas que son compatibles con los datos que tenemos y que no que son muy eficientes además fijaos que llegan aquí a 4000 y que no mejoran cuando se les añade ¿de acuerdo? entonces existe esa posibilidad que ascendía Bookliner de de que el Hamiltoniano no esté bien y que el Hamiltoniano sea aproximado a la realidad pero no sea la realidad y en realidad en el sistema real el ruido no esté ayudando sino empeorando ¿de acuerdo? desde entonces estuve en contacto ya he perdido el contacto pero estuve en contacto durante un tiempo con otros experimentales que me dijeron que iban a recalcular el Hamiltoniano de Adolf y Zenger pero no se ha hecho ese experimento así que estamos un poco a la espera de que alguien lo quiera volver a calcular este es otro estudio similar que se hizo este chico Florian Minter la cosa es que Florian estaba en la misma charla que estaba yo cuando Brummer habló de esto se ve que conocía también mi trabajo con los estados estacionarios porque habíamos estado hablando de ellos se ve que tuvo un poco la misma idea que yo de estudiar lo mismo pero yo lo publiqué antes no estábamos en contacto no había competición pero yo lo publiqué antes y y él entonces pues decidió darle un poco un giro a su artículo para que no fuera demasiado parecido al mío lo publicó también y sacó otras cosas vio por ejemplo la coherencia aquí donde volvemos a lo que dije de él ve también la eficiencia ve los mismos resultados prácticamente que yo y pero también decide ver si en este sistema hay o no hay efecto cuántico en el sentido de que haya o no coherencia y eso se ve como ya dijimos dentro de la matriz densidad viendo los elementos no diagonales de la matriz densidad entonces básicamente aquí lo que pinta son estos elementos no diagonales en función de la eficiencia para ver que la coherencia ayuda a la eficiencia del sistema este es el resumen del tema de la fotosíntesis hay experimentos experimentos muestran estas vibraciones que se puede interpretar como coherencia electrónica aunque quien piensa que son vibrónicas en el sentido que es la vibración de los núcleos lo que lo da y no una pura coherencia en sí la de coherencia la mayor opinión de la gente es que puede ayudar en este proceso pasa a temperatura ambiente pasa en estado estacionario y aquí sí os puedo decir que hay muchos experimentos que están haciendo con muchos muchos complejos básicamente os dejo con con esta frase de Einstein básicamente quiero decir es que esto de la biología cuántica supuso como una ruptura con el pasado porque nunca se pensó que hubiera que tener en cuenta este tipo de fenómenos entonces ahora ya se ha pasado un poco el boom de la biología cuántica pero bueno eso es algo normal cuando algo es nuevo se mete mucha gente y después se queda solo el número normal de personas porque tampoco todo el mundo vamos a trabajar en el mismo campo pero ahora es cuando pienso yo pueden empezar a salir las cosas las cosas interesantes porque estamos realmente viendo las cosas cuáles son las cosas nuevas eso es todo muchas gracias por vuestra atención gracias 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 gracias